Bueno, empecé con una canción de un joven que siempre está presente, que es Víctor Jara. Y ahora vamos a cantar la canción de otro joven también siempre presente. Víctor Jara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Oh, más grande se le va a dar Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Jara Vienes quemando la brisa Como un sol en este primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Jara Tu amor revolucionario Tu amor revolucionario Ahí se queda la clara Ahí se queda la clara De tu amor revolucionario De tu querida presencia Te decimos Te decimos Avanza siempre Comandante Jara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Jara Comandante Jara Comandante Jara Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, llegará.